¡Ay, muchas gracias, Moni! Muy buena tarde a todos aquí en el estudio y también muy buena tarde a todos en casa. Vamos con todo acerca del pronóstico del tiempo para que sepa quién nos espera esta semana. Semana calurosa, pero también de cambios, para que no lo vayan a tomar desprevenido. Actualmente el termómetro se coloca en los 28 grados centígrados, el viento recorriendo los 2 kilómetros por hora, humedad del 57%, presión 1.012 milibares y no existe la posibilidad de lluvia para el día de hoy. Es buen momento para lavar la ropa, pero no el coche, porque ahí vienen las lluvias. Vamos con nuestros vecinos del noreste. ¿Cómo se encuentran esas temperaturas? Temperaturas estables, vemos que las mínimas tocan los 26 grados para Doctor Arroyo. Después de esto ya tenemos los 28 grados centígrados para Yende, Sabinas y también para Miguel Alemán. 29 grados en Montemorelo, Saltillo también para Nahuac y para Colombia y Monclova. 30 grados para Reynosa, 31 en Linares y la más alta de todo el noreste es de 33 grados centígrados y es para Ciudad Victoria. Vamos a hablar acerca de esta jornada. El día de hoy aquí en Monterrey, ¿qué nos espera? Un día caluroso, condiciones de cielo mayormente despejado. Esperamos alcanzar una máxima en el termómetro que marque los 33 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde. Por la noche tendremos un leve descenso, el termómetro vuelve a caer hasta los 27 grados centígrados, pero eso sí, esta temperatura ya es algo calurosa para que se prepare durante la noche. Vamos con el transcurso de los próximos días porque aquí ya se pueden ver los cambios que vienen para todos los regios. Para el día de mañana, martes, un día muy caluroso, el termómetro alcanzando una máxima de los 34 grados centígrados y le recuerdo también que estas temperaturas son medidas a la sombra, por lo que exposición del sol, la sensación térmica se suele elevar un más. No olvide hidratarse muy bien y comenzar a cuidar su piel. La mínima tocará los 19 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente despejado, pero a partir del miércoles se abre la posibilidad de lluvia a un 15%, al igualmente para el día jueves. ¿Esto por qué? Se acerca un nuevo frente frío que viene en interacción con un canal de baja presión. Todo esto está haciendo que se formen grandes cargas de humedad y que se hagan las lluvias presentes para el noreste y norte de la República Mexicana. Recuérdelo, es solamente un 15%, pero está latente. Veremos condiciones de cielo despejado, pero con esta posibilidad. Mínima de 20, máxima de 29 para el día miércoles y para el día jueves, mínima de 18, una máxima de 27 grados centígrados. Se comienzan a restablecer las condiciones ya para el viernes, mínima de 17 y máxima de 31 grados centígrados. Le comento también, ya se acerca la Semana Santa y tenemos para ustedes todo acerca de las condiciones de pronóstico del tiempo en las principales playas de la República Mexicana, comenzando con el sureste oriente, Playa del Carmen, temperatura de 28 grados centígrados, al igualmente para Cancún, Veracruz de 30, Tampico mantiene también temperatura de los 28 grados centígrados, Huatulco 32 grados, Acapulco 31, Puerto Vallarta 29 grados centígrados, Mazatán igualmente 28, al igualmente la Isla del Padre, si va a asistir a vacacionar por estas zonas, ya lo sabe, Puerto Vallarta 29 grados, Mazatlán 28 grados centígrados, La Paz 27 grados y Cabo San Lucas también 26 grados centígrados. Muy importante que predominan condiciones de cielo mayormente despejado para todas las playas del territorio nacional, solamente Cancún mantiene buena carga de nubosidad para que se preparen muy bien si tienen algún viaje programado en algunas de estas zonas. Le recuerdo también que este fin de semana ya viene el cambio de horario, que no lo tome desprevenido, es el domingo primero de abril, no olvide antes de dormir adelantar una hora a sus relojes, que no se le vaya a olvidar para que no llegue tarde al trabajo, a sus compromisos, así como a la escuela. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, pero vamos del otro lado del estudio porque tenemos invitados especiales.